Formar a la población que, bueno, gracias a Dios, desde el momento no hemos tenido casos COVID ni sospechosos, ¿no? Pienso yo de que es debido a la afluencia que hemos tenido en los vacunatorios, en la cual la vacuna ha sido un aliado muy importante para detener esta enfermedad, ¿no? Vienen pacientes a descarte de esta enfermedad, pero son procesos virales, procesos respiratorios propios del clima, ¿no? Pero que muchas veces la gente por temor puede pensar que puede estar haciendo un problema de COVID, pero la cosa es que son descartados y van a casa, pues, ¿no? Con un tratamiento ya es para un resfrío común. Nosotros no podemos bajar la guardia porque, como les vuelvo a repetir, la enfermedad aún sigue, ¿no? Sabemos por datos epidemiológicos que en otros niveles de atención están hospitalizando aún pacientes COVID. Eso significa que la enfermedad está aún dentro de nosotros viviendo. Entonces, no podemos bajar la guardia. Lo que tenemos que mantener siempre son las medidas de bioseguridad para que de esa forma no infectarnos. Como le dije, para estar sanos lo que necesitamos es mantener siempre el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, ¿no? El uso de alcohol en gel si no podemos lavarnos la mano, el distanciamiento social, que evitemos las aglomeraciones y lo más importante, ¿no? Estar protegidos con la vacuna. Ya la unidad ejecutora a mando del doctor Samuel Leiva nos ha abastecido en lo que es oxígeno. Como ustedes saben, también en ASCOPE ya se abrió, se inauguró la planta de oxígeno, en la cual nosotros estamos abastecidos con 25 balones de oxígeno, ¿no? Para a disposición de la población que lo requiera, ¿no? Pero siempre y cuando sean manejados dentro del establecimiento. Entonces tenemos, tenemos las camas también en la cual a diario son desinfectadas, ¿no? Porque no sabemos en qué momento puedan llegar los pacientes. Nosotros seguimos con las citas normalmente porque es la forma de controlar la aglomeración, ¿no? Cada paciente llega cada media hora. Entonces estamos de esa forma también protegiendo y cuidando tanto al paciente como al personal médico, ¿no? O los que realizan la atención. Como les vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante sobre todo esta protección porque, bueno, les comunico que en todo lo que viene de la pandemia el personal de salud no hemos tenido ninguna baja, ¿no? Entonces seguimos con los mismos cuidados para de esa forma poder atender a la población. Muy bien.